Hola a todos, os vamos a enseñar un proyecto sobre el que estamos trabajando. Esto es una Kawasaki GPZ 1100. Apenas se ven unidades y bueno, qué decir sobre este modelo, era una de las primeras motos con inyección. Le hemos cambiado el velocímetro por una de las marcas COSO, tiene muchas funciones y bueno, también está homologado. Bueno, esta moto tenía en torno a 30.000 kilómetros, aunque bueno, los años no pasan en balde y la pintura, pues bueno, la repintó el propietario anterior. Antes tenía los colores típicos de Kawasaki, verdes. Los escapes en cambio sí que son los suyos, las llantas también. Esta es una moto que se puede poner amortiguador convencional o el monoshock que lleva integrado ahí. A ver si lo enfoco. Ahí se empieza a divisar. Y bueno, la verdad que su posición se predispone bastante al estilo KF Racer. Acaba de llegarnos el asiento a medida. Lo hemos hecho con colín. Pero bueno, es un colín en el que te puedes sentar. Hemos integrado aquí la luz LED. Si os fijáis es una tira homologada. Es flexible, así que adapta perfectamente. En la parte delantera, el faro es de Harling, del modelo V-Rod. Y por lo demás, bueno, hemos colocado unos intermitentes muy pequeñitos. Porque bueno, pensamos que un intermitente es un recambio que tampoco merece la pena que se vea. Al final hay que centrarse en el conjunto de la moto. Que le va a destacar el depósito, el motor, el asiento. Y bueno, el faro sí que tiene su presencia también. Entonces bueno, acabaremos con este proyecto en breves. Queda pintura. Nosotros pensamos que un color bonito podría ser el verde mate para esta moto. Y no sé qué opináis vosotros. Si alguno se anima, la venderíamos. Pero bueno, para hablar de acabados, finales, presupuestos y demás. Por favor, contactarnos al mail a través de la página web. Ya os digo que esta es una gran moto. Ahora poquitas. Funciona espectacular. Y si alguno la quiere, pues podemos daros el presupuesto. Venga, un saludo.